...porrográfico. La verdad, no daña. Ahora, el Marra, diciendo las barbaridades que dice, hizo un rayo en las últimas 48 horas que yo no lo vi en mi vida. No sé si tenemos el audio, porque él reivindica la conquista española. Se reivindica, además se auto percibe como español. Su patria es España, no es Argentina. No. No es Argentina. Y la verdad es una locura lo que dice. Pero yo no sé si lo dice consciente. No sé si toma algún alucinógeno, tal vez. Lo desconocemos. Algo tiene que hacer. Sí, ahí, digamos, algo muy importante que te enseña la secundaria, lo ves también en la primaria, es que una cosa es la llegada de los españoles a la Argentina, la importancia que tuvo eso para nuestro país, y otra cosa es muy distinta a la Revolución de Mayo. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que él confunde la conquista española, genocidio, con la lucha por la libertad, y de última, con la inmigración española fuerte. Hubo dos olas inmigratorias muy fuertes, que hicieron, obviamente que casi todos descendemos de esa ola inmigratoria, que fue a principios del siglo pasado, y después fue en la década del 50, más o menos. Hubo dos muy grandes, con la hambruna. Recuerden que España se cagó de hambre, pero se cagó literalmente de hambre. ¿Por qué? Porque España fue aislada absolutamente bajo el régimen del dictador Franco. ¿Y quién le tiró un hueso a Argentina? Entonces hubo una ola inmigratoria en esa época también. Son tres etapas. Claro. No sé, lo tenemos en el audio de Marra. Escuchen a Marra ayer contando esta parte de su historia. Porque todo esto arranca con que quiere eliminar Paca Paca, los medios públicos, todo. Miren. Querer destruir Paca Paca es un gran canal. No lo viste. Por eso decís lo que decís. Paca Paca es un gran canal, en serio. Lo que decís, la televisión pública... ¿Sabes lo que me dijo un chico una vez? ¿Qué? Que en Paca Paca decía que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. ¿Y a vos qué te parece? Que no. Y entonces, contame, ¿cómo sería entonces la...? Reescribimos la historia, no hay ningún problema. Paca Paca cuenta esas cosas. Paca Paca cuenta esas cosas. Sí, sí, claro, sí. Es cierto. ¿Vos creés que los españoles eran los malos? Y, digamos, en función de lo que sucedió, de todas las muertes que sucedieron, ¿Sabías que murió el novio? Bueno, te cuento, yo soy español. Sí. Yo también. Tengo pasaporte español. ¿Y qué nos hace? Mis abuelos son españoles. Yo también. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. No, no. Tratá de respetar a mi patria. No, pero... Una cuestión de respeto. Pero Marra... ¿Te parece que son los malos? No, no, Marra. No sé cuál es... Pará, ¿vos sos argentino? Pará, pará, pará. Sí, soy claro que soy argentino. Sí, pero tengo que... Yo soy argentino y español. Pero para... Yo también. Tengo lo mismo que acabas de decir vos. La historia de una forma parcial. Pero ¿no vas a reconocer, Marra, que murió el 90% de la población aborígena, indígena, desde que llegaron los españoles? Mirá. El 90%. Yo soy español. Bueno, yo soy español. Y yo también dije... Y no lo vamos a reconocer. Matar a los gente. ¿Por qué son los españoles? Porque vos tenés que... ¿Sabes cuál es el tema? Que esos son esos juzgamientos. O sea, entonces, ¿qué pasa? O sea, entonces, yo soy parte de un país que hizo las cosas mal y no entiendo a dónde quieren llegar. No, nada. No es un tema esto. Es que es la historia. No, es la historia objetiva. Digamos, llega gente... Es la historia contada de una manera. A mí me la contaron de otra y la tomé de otra manera. ¿Y cómo te la contaron? Que se suicidó toda la gente. Que le regalamos el oro. Que nos compraron el oro. Este es un país que en su constitución nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Marra, la constitución fue después de la conquista. No éramos ni argentinos todavía. No éramos un país. Pero ¿cómo se puede ser tan burro? Por Dios. No éramos ni un país todavía. Mirá, Eduardo Galeano lo definió muy bien. Palabra más, palabra menos. Dijo, llegaron los españoles con la Biblia y los nativos aquí que tenían las tierras. Le dijeron, cierren los ojos y cuando los abrieron, los indios tenían la Biblia y los españoles tenían la tierra. Te lo resume Galeano con la belleza que yo obviamente no llego a expresar como lo hace él. Pero lo que dice es una barbaridad, de verdad. Porque yo no creo que sea nada más que provocado. Yo creo que además es ignorante. De verdad lo digo. Creo que hay una ignorancia ahí muy fuerte de un pibe que se cría a porno. Y lo más interesante de todo es que Marra no lo vio igual. Se lo contó la mamá. No, la mamá le contó lo de paca a paca y un chico le contó esto. Que nadie sabe quién es igual. Así como tampoco nadie sabe cuál es la historia para Marra. Porque ahí me contaron otra. ¿Cuál? Lo más cercano que él tiene de España, además del pasaporte, es córrete adentro mío. Córrete, córrete. Hostia, hostia, hostia. Hostia, esa polia enorme que tiene. No era eso, Jorge, no. Eso es lo más español que tiene Marra. No era por ahí. De verdad lo digo. Es de locos. Lo que acaban de escuchar es real, no es mentira. El candidato jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la libertad avanza. Espero que no haya una puta foto de él fetejando el campeonato del mundo a fin del año pasado. Porque es español. Te dejó afuera Marruecos, papu. Te dejó afuera Marruecos. No sos español, sos sudaca. Como lo soy yo también. ¿Tenemos la nacionalidad española? La tenemos. Yo también. Pero cuando vamos allá, nos siguen mirando como sudaca. Está bien reconocer el origen de tus antepasados, pero uno no es español, por más que pueda tener sangre española. Uno es argentino porque nace acá. Yo soy argentino. Tengo el pasaporte español. Soy descendiente directo. Tengo mi dirección a España. El otro día entré a mi pueblo. Yo, teóricamente, estoy asentado en un pueblo. 160 habitantes tienen. El otro día entré a verlo. Realmente es una locura. Después vamos a seguir hablando de este raíz de ignorancia supina de Marra. Dale. Diez y media. Noticias.